¡Suscríbete al canal! 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 programa recién con un trabajo discográfico tuyo que es una preciosura, es una versión que descubrimos hace un montón de tiempo y podemos hablar de esta flor de lino presentada de esta forma como la veíamos recién. ¿Por qué elegiste ese tema y contanos un poquito cómo fue filmado ese video? El disco ese, Acacia, tiene la particularidad de haber sido un disco que me abrió muchos caminos y fue también quizás por esto de que se publicó en Japón, que hicieron una edición japonesa de ese CD, un disco al que quiero mucho. Y Flor de Lino fue como la primera entrada para que eso suceda, entonces tengo un amor especial por eso. Se filmó enterito en un bosque de acacias, en Unquillo, acá cerquita donde estoy haciendo esta entrevista y era un momento muy luminoso de mi vida también porque había nacido mi hija hacía un año, entonces creo que esa es la particularidad que tiene ese disco, es un disco muy luminoso con un amor puesto ahí muy hermoso. Así que bueno, esa flor de lino que estábamos viendo es parte de eso. Mary, naciste en Cruz del Eje, ¿hay un paisaje que crees te determinó a vos en lo que escuchaste, en lo que elegiste como camino musical? Después contanos este primer contacto con la música, ¿cómo fue? Y yo tengo una historia como muy parecida a la de mucha gente, la música era como muy común en mi casa porque mi mamá cantaba, entonces es como el contacto permanente con una persona que estaba cantando, silbando mientras cocinaba, mientras cocía, es hermodista y cocinera también y también fue, trabajó en varias cosas, ¿no? Pero mi mamá era una persona que estaba constantemente cantando, no estaba constantemente cantando de alegría, digamos, no era una persona que cantaba cosas alegres o que estaba todo el tiempo pum para arriba, sino que más bien la música, a través de la música canalizaba quizás algunas tristezas de una vida muy compleja, de una vida muy difícil, incluso creo que a mí me tocó esa parte más compleja de su existencia porque mientras estaba embarazada de mí murió mi papá, entonces yo nací en un ámbito ahí como de una mamá triste. Entonces esos tangos y esas músicas que yo escuchaba siempre tenían que ver con eso. Entonces quizás esta cosa que tengo yo de que me guste mucho la música así, con una profundidad, o compositores que hablan desde una profundidad, sea por eso, porque es lo que escuché, lo que mame desde chiquita. ¿Y eran tangos solamente los que cantaba o había ahí una combinación de otros ritmos, Mary, los que escuchabas? Básicamente tango porque ella cantaba tangos, era como el género que ella la movilizaba, pero sí cantaba zambas, nunca la escuché cantar chacareras, sí cantaba milongas, había una mixtura ahí en su voz, que era una voz quebrada, una voz oscura, una voz de barro, que mixturaba siempre ese tipo de canciones que eran tangos muy tristes, zambas, cantaba la zamba de usted, por ejemplo, que esa me acuerdo cantaba otras zambas, pero siempre con un hilo conductor que era como canciones con mucha profundidad, canciones bien profundas. ¿Y empezaste, por ejemplo, con algún instrumento musical también desde chiquita y vos empezaste a cantar? ¿Vos recordás más o menos esta edad así que fuiste consciente de que ya querías cantar, que te gustaba y empezabas a prepararte para esto? No sé si era consciente de que iba a hacerlo o qué sé yo, pero era en la cotidiana. Nos sentábamos a la tarde a tomarnos mate y era la guitarra, mi mamá tocaba o mis hermanos tocaban, cantábamos. Era un modo de vivir, no sé si yo lo tenía como que me iba a dedicar a eso. Hace poquito me puse a pensar qué quería ser yo cuando sea grande, esas cosas que le pregunto a mis hijos. El otro día la violeta me decía que ella quería ser cantante y que quería ser otras cosas para mí. Y yo creo que nunca dije que quería ser cantante. Mi horizonte era más a ser maestra, no sé, ese tipo de cosas, porque, no sé, cantar no lo consideraba posible porque yo pensaba que la carrera artística se daba mágicamente, que venía alguien y te descubría y yo decía, ¿quién me va a descubrir en Cruel Eje? O sea, como que, no sé, no sé, era para mí más mágico, más cuento de hadas. Uy, si pasaba, puf, era como que, puf, era famosa y polvito mágico, no sé. Pero sí cantaba diariamente, recuerdo, tengo mis recuerdos de subirme arriba de la mesa con cuatro o cinco años y cantar a los gritos del himno nacional, así, muy histriónica. O recitar, recitaba, recitaba cosas, recitaba cosas de Rubén Darío, qué sé yo, todas esas cosas que leí en los libros. Y empezaste, o sea, ya esta preparación un poco más profesional, en todo caso, ¿cómo fue? Y mamá nos mandaba al conservatorio a todos, porque como era público y se podía estudiar música gratis, nos mandó a todos al conservatorio, yo soy la más chica. Y la única que terminó ahí el concert fui yo, porque no me dejó abandonar a mis hermanos. A mis hermanos, bueno, no pudo, pero a mí directamente no había la posibilidad de que abandone, y quise abandonar mil veces. Pero en el conservatorio sentí quizás un poco la posibilidad de que la música me sirviera para tener una salida laboral, para ser maestra de música y que eso me brinde cierta estabilidad. Y estuvo buenísimo porque me recibí de profesora de música rindiendo el concurso final de guitarra con Juan en la panza, con mi hijo en la panza. Entonces era, me recibía y salía a laburar. A donde me dieran horas o me habiliten un taller para dar clase de música, ahí iba a ir porque ya iba a ser mamá. Así que, bueno, nada, fue así. Me recibí, en los 10 días estaba trabajando y, bueno, nada, de ahí no paré nunca de trabajar. ¿Te definís más o estás ahí entre el folclore y el tango, teniendo en cuenta todo esto que nos contás, Meri? Yo canto, canto música popular argentina. El tango y el folclore para mí integran una misma cosa, son una unidad, no lo puedo separar. Tengo, ya no tengo conflicto con eso. Antes sí, quizás decía, bueno, pero te vas a dedicar al tango, te vas a dedicar al folclore. No tengo por qué dedicarme a una cosa o a la otra. Canto lo que me conmueve, canto lo que me inspira y, en general, esas cosas tienen que ver con el tango y con el folclore, pero también me inspiran otras músicas. Me gusta mucho la música peruana, me gusta mucho el bolero, me gustan mucho las canciones. Hay algunas cosas que me inspiran mucho de autores que no tienen nada que ver con el folclore y el tango, como música del Brasil, la bossa nova. Si bien no me dedico, me encantaría, pero no me gustan los estancos. No me gustan mucho los estancos, viste, decir, me dedico a tal cosa o a tal otra. Lo mismo que si soy intérprete, ahora lo estoy trabajando bastante porque tengo muchas ganas de cantar cosas que por ahí tienen que ver con composiciones mías, sin necesidad de ser cantautora, o sea, sin tener que definirme como cantautora o sin tener que definirme como intérprete solamente. Creo que estamos en una evolución muy linda con respecto a eso, ¿no? Y yo siento eso, que tengo la libertad para hacer lo que mi corazón y de artista necesite, ¿no? Para expresarse. Expresiones que salen de una manera muy particular, muy sentidas y así se transmiten y así llegan. Vamos a presentar ahora, me parece el que elegiste para compartir en este subestada de ida y vuelta, Medi. Bueno, mira, te cuento que es parte de un concierto que dimos en pandemia, quise compartir eso con ustedes porque fue un poco lo que me salvó el año de la pandemia, fue ese concierto. Y ahí hay una canción que interpretamos con Horacio Burgos que se trata de una canción de amor, una milonga de Carmen Guzmán que se llama De Buenos Aires Morena. Una belleza. Viento que vino del sur Fue su ardor de muchacha Polen moreno en la piel Y en su voz La fragancia Trajo el aroma feliz De la flor De su patio Ganas de darse y vivir Desvelaban sus manos Sé que un poeta la amó Y la puso en su canto Y que su canto lloró Cuando la vio partir De Buenos Aires Morena Ojos de llama y milagro Fraguas de besos que encierran Sus labios quemando Ojos de la flor Cuando regresa hacia el sur Ni los besos le alcanzan Relampaguea de amor y el adiós La desangra Hay que robarla del sur Y a la vida llevarla Darle a la noche la luz De su risa arropada Sé que el poeta tembló Cuando pudo encontrarla Ella a sus brazos volvió Por caminos del sur De Buenos Aires morena Hay que robarla cantando Pájaros ebrios Que cuelgan su canto El gobernador Juan Schiaretti Anunció la prórroga De la ley de promoción industrial Una serie de beneficios Que impulsan el progreso del sector Y la incorporación De nuevos trabajadores Que será tratada Con representantes De industrias locales Y de la Cámara de Empresarios Lo anunció en el acto Por el 60 aniversario De la Unión Industrial de Córdoba Además aseguró Que antes del 2023 Los nodos de conectividad Llevarán la conexión De banda ancha A cada rincón de Córdoba Gobierno de la provincia de Córdoba Hacemos Barrio Abierto Santa Bárbara Tu lote con todos los servicios Tranquilidad Y frondosos espacios verdes Para compartir con familia y amigos Ofrecemos financiación a 5 años Entrega mínima del 10% Venta directa sin intermediarios Acercate a nuestro showroom En San Juan 850 Montemaíz O comunicate Al 034 68 61 0481 Santa Bárbara Un nuevo comienzo Desde el momento en que comienza tu día Estamos al lado tuyo Vamos caminando juntos a paso firme Es por eso Que estamos mejorando día a día Tenemos las mejores herramientas Grandes valores Y muchas ganas De seguir siendo líderes En maquinaria agrícola Somos Centraco Casa Central Montemaíz Córdoba Sucursal Canals www.centraco.com.ar Volver a vernos Volver a vernos A emocionarnos Volver para festejar Con vos Super Tómbola El Gauchito Presenta La gran noche final El encuentro más esperado Se viene con todo Para vivir otra noche de premios Alegrías Y grandes artistas en vivo Destino San Javier Ulises Bueno Y La Sole Más de 13 millones de pesos en efectivo Dos autos Y una pick-up cero kilómetro Una casa a estrenar Un camión con acoplado tolva Y dos mil premios sorpresa Para todos los presentes Sábado 29 de enero En el superpredio del Gauchito De Club Lambert Montemaíz Últimos gauchitos a la venta Conseguir el tuyo enviando un Whatsapp Al 3468-512-519 O a través de vendedores oficiales No te quedes afuera de un encuentro récord Volvemos para hacer historia Juntos Miramos Imaginamos Nos comprometimos Nos ocupamos Gestionamos Trabajamos Y cumplimos Con proyectos y obras Fuimos transformando Cada espacio de nuestra localidad Fuimos transformando Cada espacio de nuestra localidad Sabíamos De tus necesidades Y respondimos Con obras Para seguir creciendo Hacia una década De compromisos cumplidos Compromisos cumplidos Seguimos haciendo Municipalidad de Pascanas Gestión Rodolfo Filipponi Municipalidad de Pascanas Hacia una década De compromisos cumplidos Segundo bloque de Sudestada De ida y vuelta Vamos a repasar Quienes son Estas firmas comerciales Que están auspiciando Este segundo bloque De Sudestada Buté Sabor Y ocio Para la gente Que nos está mirando Desde distintos puntos Del país Recuerden Esta esquina emblemática En labor De frente a Plaza Olmos Hoy transformada En Buté Los espera Permanentemente Para recibirlos Con riquísimos Platos Comidas Y momentos Que se generan allí En Buté Sabor Y ocio Sarmiento Esquina San Martín Tus viejos videos VHS Los pasamos a Digital Los convertimos En manera digital Este es el nuevo servicio Que ofrece El barco multimedia Recuperamos los momentos Más importantes Y hermosos De tu historia Para comunicarte Con nosotros 3537 447847 Si estás pensando Ya En qué Cuál va a ser El lugar Que te recibe Para disfrutar De tus merecidas vacaciones El lugar Para coordinar Los viajes Es sin dudas Willy Fox Turismo De Aldana Manelli También está ubicado Frente a Plaza Olmos En la parte céntrica De La Borde Preto Delianco En Las Heras Y Urquiza Funciona Los días Viernes Sábados Y domingos Para cenar Comer A la tardecita Nochecita Adentro o afuera A donde elijas Con platos exquisitos También El Galpón Asador Criollo La auténtica Parrillada Argentina En más de 11 cortes Te espera los días Viernes Y sábados El Galpón Asador Criollo En La Borde Los detalles Hacen únicos A cada lugar Mirando al cielo De Nati Pavón Hogar y Deco Tienda de regalos San Martín 60 Terrazas del Sur Local 2 Papiro Impresiones Insumos de oficinas Todo lo nuevo En Impresiones 3D Está en Papiro Impresiones La Cera 680 La Borde Ahí está toda la programación De nuestro canal De YouTube Sudestada Para que tengas en cuenta Y recordá Estés a donde estés Activás la campanita Te suscribís Así Bueno Recibís las notificaciones De cada uno De los programas O contenidos Que subimos Permanentemente Al barco multimedia Vamos a compartir Ahora sí La segunda parte De esta charla Que mantuvimos En el día de hoy Con Mary Murua Segundo bloque En este Sudestada De ida y vuelta Hoy charlando Con Mary Murua El trabajo discográfico Con Horacio Burgos Es una dupla Está muy potente ¿No? Cómo vino ese encuentro Y para los trabajos Que vinieron después Juntos Mary Sí Horacio fue un Un hermoso encuentro En mi vida Artística Y también en lo personal Nos hicimos muy amigos Trabajando juntos Y es una amistad Que perdura En el tiempo Y la verdad Que más allá Del honor Que implica Para mí Como cantante Compartir Escenario E interpretaciones Con semejante músico Siento que hay Una comunicación Más allá De la música Más allá Del trabajo Que tiene que ver Con Horacio Digo Si yo tocara La guitarra Sentiría Que iría Por ese lado Por el lado Que va Horacio Al sentimiento Con Con cómo maneja Todos Los acordes Cómo va armando Cómo hace la construcción De un clima A través de un Entramado Armónico Que te lleva Hacia un lugar Es muy Es muy grosso Lo que hace Horacio Y nada Y él muchas veces Me ha dicho también Que él sentiría Que si cantara Quisiera que Hacerlo como yo Así que creo que también En ese En ese universo Somos una Una unidad ¿No? Y Y yo he aprendido Mucho Porque Horacio Me ha enseñado Mucho 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 Sobre Sobre Repertorio Me ha enseñado Mucho Sobre Cómo decir Lo que estamos Lo que estamos Diciendo La obra El respeto Que hay que tener Por una obra También Y Y creo que es Mi gran maestro Y mi gran amigo A propósito De De Esto que Recién decías ¿No? ¿Cómo fue Transitar Esta pandemia Para los músicos Para los artistas Resistir Desde Desde un lugar De no poder hacer Y tener mucho Para decir ¿No? Ahí hubo tiempo De De componer De escribir Sí A mí me agarró Como por diferentes etapas En la primera etapa Tuve La necesidad De no De no participar En redes sociales Así que estuve Bastante tiempo Fuera de Me salí Del Instagram Del Facebook De todos lados O sea No lo No me bajé Las cuentas Pero los desinstalé Para Para hacer un encuentro O una limpieza Un poco Conmigo De De esas cosas Que estaban Como siendo muy Ocupando mucho tiempo En En mi vida Y Por ahí Descuidándole un poco A lo artístico En mi caso La pandemia El aislamiento Y todo lo que sucedió Me sirvió para reordenar Para Reestablecer Una escala de valores Y para Para volver a Acomodar Lo que está primero Lo que está segundo Lo que está tercero En orden de prioridades Para mi vida Y Y eso fue lo más Lo más maravilloso Que me sucedió En la En la pandemia Después pasaron Otras cosas Como perder amigos Que también fue muy doloroso Y después Pasó el miedo También Por familiares Muy cercanos Que estuvieron Enfermos Y después En lo personal Con respecto A lo económico Como Tengo La suerte De pertenecer A un organismo Público Ser empleada pública Digamos Del Teatro Libertador San Martín No padecí El tema De quedarme Sin trabajo Y de quedarme Sin el sueldo Y sin ese sustento Y sí Supuse Que la posibilidad Que me brindaba Este tiempo Y eso De tener un sueldo Era la de acompañar A mis amigos Y a mi gente conocida Que no Entonces Hay un poco Que fue Mi misión En ese tiempo Y eso fue lo que hice Y después No Escribí Y qué sé yo Hice de todo Mary Empezaron a habilitarse Luares Espacios ¿Cómo te tiene a vos En esto? Preparándote Para próximas presentaciones Este espacio También está Para darle difusión A eso ¿No? Lo que se venga Bueno Ahora prontito Me voy para mi pago Para allá Para Cruz del Eje Y voy a estar Cantando en San Marcos En Villa de Soto Después tenemos Un concierto Muy hermoso Con la orquesta En el Teatro San Martín Haciendo todo Lo que tiene que ver Con el repertorio De Conturzi Que es muy maravilloso Después Vamos a hacer Una gran peña Celebración de cumpleaños Y celebración De la vida Y los amigos En la minerita Con la Pau Bernal Porque las dos Somos sagitarianas El 5 de diciembre Después Tengo Vamos a estar Con una Directora invitada Sonia Pocetti Desde Buenos Aires Va a venir a dirigir La orquesta Y un gran desafío Y una gran alegría Tener una directora Invitada De una orquesta Provincial Así que estamos También con ese tema Y después En el verano Estoy En este En este tema De orden De prioridades Que te decía Estoy viendo A dónde voy a cantar A dónde no voy a cantar Es como que Digo Bueno Tengo ganas De hacer esto Es importante Para mí Lo hacemos Y si no No Como en ese En ese plan También De Separar ¿No? Y decir Bueno Esto es re lindo Este lugar Es hermoso O voy acá Porque voy a recibir Un buen ingreso Que me va a ayudar A mí y a mi hijo Que es con quien Estamos tocando Entonces Como con varios Varios puntos Pero sí Hacer lo que quiero hacer Donde lo quiero hacer Y como lo quiero hacer No padecer Algunas situaciones Que ya no No quiero padecer Pues estoy grande También Como que Estoy cansada ¿Hay idea De próximo Disco Para algún momento Mary En este Mientras tanto? Y está listo El disco Nos entregan El mastering En diciembre Vamos a terminar De trabajar El tema Del arte Con ahí Con el equipo Que estamos trabajando Y suponemos Que en marzo Va a empezar A salir a la luz Un poco Que estoy dejando Que esa producción De cómo son Los lanzamientos Y todo eso La haga el Juan Mi hijo Que es un aprendizaje Para él También Entonces No sé bien Cómo ir a hacer Viste que ahora Largan un tema Y un video Y no sé qué Bueno Yo soy más Yo soy más A la antigua Viste Que bueno Que venga el disco Y que salga el disco Y vámonos Y él no Me dice Mami Lo aprovechemos Mira qué lindo Este video Dale tiempo A la gente Que lo vea Yo no sé Cómo es Que funciona O no Pero un poco Que le estoy dando Ahí Le estoy tirando La posta a él Para que lo haga Como él Lo quiera hacer Es nuestro primer disco Juntos También Es una experiencia Hermosa Que se la deseo A todo el mundo Poder compartir Con un hijo Una pasión Es muy maravilloso Y por otro lado Cantar cosas Que no tenía Que yo no pensaba Cantar nunca En un disco Como por ejemplo Un tema De Pablo Milanés Otro de Jairo Otro de Serrat Es como un popurrí Que es en definitiva La banda sonora De nuestra vida Y eso está bueno Porque Se movieron Muchas cosas lindas Ahí de nuestra historia Personal Bueno ¿Tiene nombre Este disco? Ya sí Imagino que sí Estamos ahí Que este sí Que este no Que este sí Que este no En ese plano también Creemos que ya lo vamos a definir Antes del fin de año Ya lo definimos Porque hay que definir La estética del arte Entonces Tiene mucho que ver eso Con la parte esa La parte de la imagen Entonces Estamos ahí No sabemos bien ¿Y cuántas canciones O con qué nos encontramos? Bueno Ahí tirabas una puntita Ahí Un poco ¿No? De quiénes van a ser Los autores ¿No? Sí Y son ocho canciones Bastante eclécticas Como te decía esto Está Jairo Serrat Pablo Milanés Sir Raga Pedro Aznar Después Hay unas zambas Este El touch Qué sé yo Hay de todo un poco Y Está la Tere Andrueto Que nos escribió Una cosa re linda Para mí Para el Juan Que es parte De como Del universo cercano La Tere Somos Muy Muy cercano Un bailarín Amigo nuestro Que baila flamenco Se sumó a hacer un tema Así que va a bailar En el video Está él Esos son nuestros Nuestros invitados Así No hay músicos invitados Pero sí hay artistas En este caso La Tere Y Alexis Menéndez Que es un bailador Que es un bailador Flamenco A mí me gustó mucho El flamenco Entonces como que Vamos a la presentación Del próximo trabajo Que vamos a compartir En este subestado Ida y vuelta Puede ser Medi Dale Voy a compartir Casualmente Que hablamos Del Juan Nuestro primer concierto En Buenos Aires Que hicimos juntos Y Esta canción Que se llama Quiero ser luz Que es Una canción Que también Cantaba mi vieja Y ahora Interpretarla Con mi hijo Es como Sentir ese Ese ser Eslabón En una cadena Infinita De celebración Con la música Se me está haciendo La noche En la mitad De la tarde No quiero Volverme sombra Quiero ser luz Y quedarme No quiero Volverme sombra Quiero ser luz Y quedarme Me fui quemando En la noche Siguiendo la misma Senda Siempre atrás De una guitarra Apagué La última estrella Siempre atrás De una guitarra Apagué La última estrella No sé Que dicha Busqué Que quimeras Que samba Me quitó El sueño Que noche Mi Primavera Que samba Me quitó El sueño Que noche Mi Primavera Hoy Hoy que me pongo A pensar No sé Con verso En silencio Me miran Los ojos De antes Viejos Viejos De ausencia Y de tiempo Me miran Los ojos De antes Viejos De ausencia Y de tiempo La misma Mirada Siempre De aquellos años Tan lejos Por fin Me duermo En la noche Que alumbra El lucero Viejo Por fin Me duermo En la noche Que alumbra El lucero Viejo No sé Que dicha Busqué Que quimeras Que samba Me quitó El sueño Que noche Mi Primavera Que samba Me quitó El sueño Que noche Mi Primavera Gracias Muchas gracias Buenas noches Barrio Abierto Santa Bárbara Tu lote Con todos Los servicios Tranquilidad Y frondosos Espacios verdes Para compartir Con familia Y amigos Ofrecemos Financiación A 5 años Entrega mínima Del 10% Venta directa Sin intermediarios Acercate a nuestro showroom En San Juan 850 Montemaís O comunicate Al 03468 61 0481 Santa Bárbara Un nuevo comienzo Proveeduría Mutual Laborde Precios increíbles Atención preferencial Calidad superior Proveeduría Mutual Laborde Todas las semanas Promociones inigualables Sorteos sorpresas Consulta por préstamos para compras Con requisitos mínimos Proveeduría Mutual Laborde Las Heras y Mariano Moreno El futuro nos desafía Porque el mundo cambió Y nosotros también Nos adaptamos Revolucionamos Para enfrentarnos al cambio Crecemos Nos renovamos Y miramos bien alto Porque juntos Vamos a llegar al futuro Un futuro brillante Celebramos Porque la cooperativa Es de todos De todos Los que no se quedan quietos Acompañamos Desde el primer momento Ese movimiento Cooperativa Unión Sigamos juntos Desde el momento En que comienza tu día Estamos al lado tuyo Vamos caminando juntos A paso firme Es por eso Que estamos mejorando Día a día Tenemos las mejores herramientas Grandes valores Y muchas ganas De seguir siendo líderes En maquinaria agrícola Somos Centraco Casa Central Monte Maíz Córdoba Sucursal Canals www.centraco.com.ar Miramos Miramos Imaginamos Nos comprometimos Nos ocupamos Gestionamos Trabajamos Y cumplimos Con proyectos Y obras Fuimos transformando Cada espacio De nuestra localidad Fuimos transformando Cada espacio De nuestra localidad Sabíamos De tus necesidades Y respondimos Con obras Para seguir creciendo Hacia una década De compromisos cumplidos Compromisos cumplidos Seguimos haciendo Municipalidad de Pascanas Gestión Rodolfo Filipponi Municipalidad de Pascanas Hacia una década De compromisos cumplidos Vuelta Hermosas charlas Y hermosas canciones Que estamos disfrutando Con Mary y Murúa Antes de presentar Este tercer y último bloque De Sudestada De ida y vuelta Repasamos Plaquitas Que están auspiciando Estos bloques Aquí en Sudestada Buté Sabor Y ocio Recuerden En calle Sarmiento Y San Martín Allí en esta esquina Histórica De labor De esta Buté Sabor Y ocio Tus viejos videos VHS Los pasamos a digital Este es el nuevo servicio Del barco multimedia Recuperamos los momentos Más importantes de tu historia Willy Fox Turismo De Aldana Maneli Te está esperando Para que elijas El lugar El destino Para tus vacaciones A través de el previaje Podés hacerlo Dentro o fuera Del país Preto Preto Delianco Labor De Córdoba Argentina En Las Heras Y Urquiza Te espera Preto los días Viernes Sábados Y domingos El Galpón Asador Criollo La auténtica Parrillada argentina En más de 11 cortes Exquisitos Que te espera Los días Viernes Y sábados En labor De El Galpón Asador Criollo Mirando al cielo Hogar y Deco Tienda de regalos Los detalles Hacen únicos A cada lugar Esto es de Nati Pavón En calle San Martín 60 Terrazas del Sur Local 2 Papiro Impresiones Insumos de oficina Todo Lo nuevo en impresiones 3D Y mucho más Tiene Papiro Impresiones En Las Heras 680 También La Borde Programación De El Barco Multimedia Te esperamos Recordar Todos los viernes A esta hora En este Sudestada De Ida y Vuelta Último bloque Entonces Para compartir Con ustedes Enorme placer Un gustazo Que nos dimos Realmente Para poder charlar En el día de hoy Con Mary Murua Y poder compartir Como decíamos En el comienzo Bueno Estos destinos Destinos Perdón Que los ha llevado La música A través del folclore Y también Del tango En el día de hoy Último bloque Entonces Para charlar Con Mary Murua Mary ¿Cómo es elegir Además de De los repertorios De los distintos Trabajos anteriores Pero digo Los músicos Que te acompañan Porque Me parece que También pasa por ahí A veces la cuestión De un artista Y de un intérprete Sobre todo Como sos vos ¿Cómo manejas Esta cuestión De ver Quienes son los músicos Que acompañan Que forman Parte de la banda? Yo hace muchos años Que toco Con un solo guitarrista Para mí La guitarra Es como Como el todo En la música Popular argentina ¿No? Me conmueven Pianistas Me conmueven No sé Bientistas Pero la guitarra Tiene que ver Con una Una solidez Para mi voz Es como Es como Es como el sustento Para mi voz De hecho Ese es el instrumento Que elijo Para que sustente Mi canto No fue fácil Sostener Casi Trece años Catorce años Ya que llevamos Tocando con Horacio Juntos Y creo que Que ya no es una Cuestión de elección Sino que es una Cuestión De De ser De modo De caminar Este mundo Juntos Digamos Con la música Ya no es que Lo elijo O dejo de tocar Con él Es como que Ya sabemos Que vamos a tocar Siempre Hasta el día Que Alguno De los dos Parta Digamos Pero en realidad Ya no es una elección Es como Es así Después con Juan Que es mi hijo Tampoco Lo elegí Vino maravillosamente A ser un Un complemento Hermoso También Para mi canto Y Y No sé Y después Siempre que elijo Cantar Elijo cantar Con la gente Que es mi amigo Mis amigos Elijo A Mono Isa Rualde Porque es mi amigo No sé Elijo cantar Con Paola Bernal Porque es mi amiga Canto con Juan Iñaki Porque es nada Somos familia Somos hermanos Siempre elijo La gente Con la que toco Es como No la elijo Es Es parte de 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 mi cotidiano Es así Y entonces Todo lo que hago Tiene que ver Con eso Y siempre quiero Hacerlo así Quiero cantar Y quiero tocar Y quiero hacer proyectos Con la gente Que es parte De mi historia Que sé yo Para cuando hicimos Chabuca Grande En Cosquín Que hicimos Un homenaje A Chabuca Cuando pensaba En la percusión Y decía Uy Que lindo sería Buscarlo al Chicho A San El Chicho Es un compañero De cuando teníamos 15 años Lo conocimos Y entonces Que él haya estado Ahí Tocando su música Fue como un volver A esa época Que éramos Adolescentes Y que compartíamos La música Entonces por eso Estuvo ahí Franco Dalamore Que es también Parte del camino Eso para mí Es En la comunicación Los músicos Que te acompañan Son tan importantes Como uno Entonces también También siempre creo En el trabajo Cooperativo Y en el trabajo De la construcción Independiente Pero colectiva Con respecto A que somos Muchas manos ¿No? Y eso Somos todos iguales En mi caso Cada vez que Tocamos Todos cobramos Lo mismo Es como Mi modo De trabajar Y de andar ¿Tiene una significancia Especial Cosquín Para vos Mary? Uh Claro Imagínate Mi vieja Soñaba siempre Con irse a Cosquín Creo que un par de veces Nos dejó ahí Con alguien Que nos cuide Para irse Para Cosquín Supongo que A verlo acá A Frunes Sí Cosquín es nuestro carnaval Yo soy de Córdoba Entonces Siempre lo hablábamos Con Titi Y lo hablamos Con la Pau Cosquín representa Una fiesta Para nosotros Que es nuestra No sé Los riojanos Tienen la chaya Los norteños Tienen su carnaval Buenos Aires Tendrá su tango Y su música Y su música El río de la Plata Nosotros tenemos Cosquín Cosquín como una fiesta Nuestra Entonces Siempre es Importante ser parte Y siempre estamos Siendo parte Porque no es que vamos A Cosquín solamente Para el festival En lo personal Siempre estoy yendo Participando De patios De eventos De situaciones Que se dan Durante todo el año Ahí Y es importante Porque también Es un escenario Sagrado Mítico Es un templo Y bueno Uno puede tener Sus diferencias Con las diferentes Comisiones Que van pasando Y con la gente Que va armando Pero siempre Siempre es necesario Estar Me gustaría En este tiempo Que hubiera un poquito Más de Presencia De Más mujeres Un poquito más De mujeres Si bien las hay Y también La presencia De algunas disidencias Que estaría bueno Que también estén De propuestas De artistas Este Del colectivo LGTB Y etcétera Entonces Es como que Siento que De alguna manera Hay pasos A donde se ha avanzado Y pero falta Todavía un poco más De todos modos Ahí vamos a estar Celebrando a los amigos Que van a estar Arriba del escenario Como siempre lo he hecho Este año No me toca estar Pero va a estar La Pau Va a estar La Mariana Carrizo Son mis amigas ¿Entendés? Entonces Ahí voy a estar Celebrando Qué sé yo Es como Nada Ahí vamos a estar Esta sensibilidad Tan extrema Que tenés En la manera De decir De manejarte En la vida En realidad Me voy a quedar Ahí un ratito Y te pregunto Si tuvieras que elegir Como un momento Sublime Que hayas tenido A lo largo de tu carrera Hasta ahora Por supuesto Por lo que haya pasado Por lo que haya Sucedido ¿Cuál sería ese? Hay un momento De cantar De interpretar Que dijiste Inolvidable La grabación De mi disco Sal En vivo En la estación Mitre En especial Creo que Bueno Todo ese concierto Fue muy maravilloso Y después La primera vez Que subimos a cantar Invitados por Paola Bernal Con Juan Iñaki Y José Luis Aguirre Y que cantamos La canción Los pájaros de Matalía La primera vez Que subimos A Cosquín Invitados por Pao Los cuatro juntos De ahí se aburrió El proyecto Para la oración De la tierra Pero ese día Subimos a cantar Una canción Que se llama Los pájaros de Matalía Que si bien El esqueleto Le pertenece A José Luis Todos fuimos aportando Cosas que teníamos Para decir Y se armó Una canción Maravillosa Que es esa Ese momento Fue sublime También Decías La grabación De un disco Anterior Si Un disco Que grabamos En el 2015 En vivo En la estación De trenes Mitre De acá En el En el antiguo Bar de la estación Grabamos con Mono y Sarralde Con Jero y Sarralde Horacio Burgo Pepo Gómez El grupo Alma Mora Franco Luciani Y ese fue como Como un momento Maravilloso Atesorado Para siempre En mi corazón En esta recorrida Que hacen los artistas Por distintos lugares Y escenarios Hay uno en particular Que todavía no llegaste Y quisieras estar Me gustaría Como un sueño Me gustaría Poder armar Una Una girita Para ir por Europa Con el Juan Eso me gustaría hacer Sí Es posible Porque siempre Nos están invitando Pero bueno Vino la pandemia Pero como 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 hacer algo Que me gustaría Sería hacer ese Recorrido por toda Europa Cantando con el Juan Y sería más Algo folclórico O tango Eligirías Para llevar Eso que te decía antes Como que no No lo puedo separar No dejaría de cantar Una zamba Porque Porque tengo que cantar tango No, no Armaría un hermoso Bueno Llegaría lo que estoy Lo que canto No sé si armaría Algo especial Pero Pero sí me gustaría Poder recorrer Recorrer este Ese Ese Viejo mundo Acompañada por El Juan Los dos Me gustaría Bueno Vamos a estar a la espera De Marzo Como dijiste Del año que viene Cuando esté saliendo Este trabajo Con un nombre Seguramente Todo el arte Que falta En la cocina Como está Ojalá Ahí estamos Vamos a estar esperándolo Por nuestra parte Agradecemos muchísimo Que hayas aceptado Esta charla Siempre viene En estas charlas Así un poco más Tranquilas Conocer Un poco más De los artistas Que buscamos Que elegimos Así que Muchísimas gracias Por eso Meri Bueno Pato Yo les agradezco A vos Al chino Ahí Que está Trabajando Los controles A todo A todo A todo El equipo Y también A Sergio Que hizo posible Este puente Es verdad Es verdad Para el amigo Sergio Linares Bueno Vamos a despedirnos Con un último Trabajo discográfico Y nos contás Cuál es Y por qué Lo elegiste Meri No es trabajo discográfico Pero sí es presentación Digamos Que es Es un Es un homenaje Que hicimos A Eladia Blasquez En el Teatro del Libertador Con la Orquesta Provincial De Música Ciudadana Que es como Bueno Esta es mi casa De ahora De este tiempo El lugar que habito Y Una canción Hermosa Que se llama El corazón al sur Nací en un barrio Donde el lujo Fue un alpú Por eso Tengo el corazón Mirando al sur Mi viejo Fue una abeja En la colmena Las manos limpias El alma buena Y en esa infancia La templanza Me forjó Después La vida Mil caminos Me tendió Y supe Del magnate Del taúl Por eso Tengo el corazón Mirando al sur La rio Fue una planta De jazmín La sombra De mi viejo En el jardín La dulce fiesta De las cosas Más sencillas Y la paz En la gramilla De cara al sol Que barrio Que barrio fue Mi gente Que no está Las cosas Que ya nunca Volverán Si desde el día Que me fui Con la emoción Y con la cruz No sé que tengo El corazón Mirando al sur La geografía La geografía de mi barrio Reconozco Son algo Son algo Mío Ahora sé Que la distancia No es real Y me descubro En ese punto Cardinal Volviendo a la niñez Desde la luz Teniendo siempre El corazón Mirando al sur Mi barrio Mi barrio Fue una planta De nací La sombra De mi vieja En el jardín La dulce fiesta De las cosas Más sencillas Y la paz En la gramilla De cara De cara al sol Mi barrio Fue una gente Que no está Las sombras Que ya nunca Volverán Si desde el día Que me fui Con la emoción Y con la cruz Yo sé Que tengo El corazón Mirando al sur Te iba Cuenta Andando se le rompe Se le rompe De las huellas De que lleno lejos La otra regresa La otra regresa La otra regresa